Sakura, Shaoran y Kurogane son los únicos que quedan en carrera en el mundo People donde el premio mayor es la pluma que alberga el poder y los recuerdos de Sakura. ¿Conseguirán recuperarla? Hola amigos de AtakuPress, en esta ocasión tenemos el resumen del tomo 12 de Tsubasa Reservor Chronicle y aquí lo tienen. Para este video utilizo la edición en español del editorial Kamite de México y si aún no coleccionan esta serie aprovechen las ofertas en la web de Kamite. Antes de empezar si les gusta Tsubasa y otras series de Clamp recuerden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. En el tomo 11 nos quedamos que Sakura pasó a la gran final junto a sus amigos para esta carrera en el mundo de Pifo, sin embargo luego de un misterioso accidente Fai deja la competencia. Para ganar los participantes deben alcanzar tres medallas y así obtendrán el premio mayor que es nada más y nada menos que la pluma de Sakura, que ya saben guarda sus recuerdos perdidos. Todas las esperanzas caen entonces en Kurorin, Sakura y Shaoran. En el tomo 12 llegan a un segundo punto donde hay un tubo que se está moviendo de una forma muy violenta durante la carrera. Afortunadamente todos logran pasar y consiguen la segunda medalla. Seguro se dieron cuenta quién es nuestro energético narrador de la carrera pero eso lo vemos después. Regresando con la historia Kurogane sigue a la cabeza y llega al tercer y último punto que es un valle tipo laberinto. No pueden volar sobre él porque quedarían descalificados así que deben encontrar la tercera medalla aquí. Aquí tenemos a Ryuga, uno de los competidores. Él hace un movimiento muy arriesgado y como todo el lugar es estrecho, Shaoran decide no esquivar la nave y ambos quedan descalificados. En realidad Shaoran sí pudo haber esquivado la nave pero si lo hubiera hecho Ryuga hubiera quedado muy lastimado. Ahora sólo nos quedan Kurogane y Sakura para obtener la pluma pero entonces la carrera se puso más difícil. En el valle hay unos geyseres que deben ser esquivados para continuar. Kurogane supera estos obstáculos y aquí pasa algo curioso. Sakura también logra superar estos geyseres y no sólo eso, incluso recupera una mejor posición dentro de la competencia. Todo indica que Sakura supera los geyseres con facilidad porque ella dice sentirlos. Luego se encuentra con Kurogane y cuando iban directo a la meta aparece otro geyser y golpea directo a Kurogane. Tomoyo queda aterrada al igual que el resto y esto ya no es normal amigos. ¿Qué pasó? Kurogane queda descalificado y Sakura es la única que podría obtener el premio. Aquí vemos a Tomoyo arrebatada totalmente y manda guardias a la meta. Las naves entonces ya están cerca de conseguir el ansiado premio. Es en ese momento que los competidores que llegaron a conseguir la tercera medalla se encuentran con una enorme cascada y recuerden que la regla es no pueden ir por arriba del valle. Sakura se arma de valor y decide cruzar la cascada. Nadie la sigue, arranca con toda velocidad y pasa sobre la cascada. Así Sakura llega a la meta. Lo logró amigos. Sakura es la ganadora de la carrera del mundo de People y merece este premio, su propia pluma. Sin poder creerlo al inicio Sakura y Mokona celebran el gran triunfo. Mientras tanto Fai le dio el encuentro a Kurogane que sí había resultado herido aunque sin querer admitirlo y en esta conversación concluyen que los eventos anteriores fueron ocasionados por alguien pero que este último geyser tuvo otro culpable. Paralelamente Sakura recibe su premio y luego acuden a una fiesta de celebración con todos. Aquí tenemos un momento hermoso entre Sakura y Shaoran y justo poquito después Mokona percibe un ruido. Es allí que una nave se choca con el lugar y se acaba la fiesta. Aquí también vemos una Tomoyo más guerrera. Saca su arma e intenta proteger a Sakura y dice que pongan la pluma dentro de Sakura y seguro están tan sorprendidos como yo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que Tomoyo sabe de esa pluma? Esperen tantito que ya llegamos porque en ese momento el malvado que estaba detrás de todo esto era el falso Dr. Kyle del mundo de Jade. Antes de que robe la pluma afortunadamente Mokona usa una de sus técnicas secretas y como una aspiradora logra recuperar la pluma. De inmediato la pluma queda dentro de Sakura y ella se desmaya por unos minutos. Mientras tanto este sujeto misterioso que ya podemos confirmar que es fiel vasallo de Faye Wanrit se escapa. Ahora sí viene la verdad. Tomoyo confiesa que fue ella la culpable de sabotear la carrera. Todo era parte de un plan. Ella quería llamar la atención de alguien interesado en la pluma que no tuviese un propósito bueno y para descubrirlo debía fingir que había estos problemas. Pero ¿cómo es que Tomoyo sabe de todo esto? Resulta que la princesa Tomoyo, la de Japón, la que es la princesa de Kurogane, se comunicó con ella en sueños y le contó todo todo sobre la pluma. Tiempo atrás su equipo de investigación había encontrado la pluma y como la información fue pública antes de que la princesa Tomoyo le explicara la situación, le recomendaron que haga una competencia para llamar la atención de los viajeros que llegarían por ella. Es por eso que no le pudo entregar la pluma directamente a Sakura. En ese momento justo Sakura despierta y pregunta si todo fue una farsa, si su triunfo fue planeado y Tomoyo asegura que no, que ella gana honestamente la carrera por sus propios méritos. Sakura puede descansar tranquila luego de eso y Tomoyo se disculpa con todos por ponerlos en peligro. Tras esto sigue la fiesta y vemos a un Shaoran muy bebido y la verdad es que es muy gracioso cuando Sakura o Shaoran se ponen a beber. Al rato Tomoyo y Kurogane conversan y ella le cuenta que la princesa Tomoyo está segura que Kurorin podrá descubrir que es la verdadera fuerza. Las horas pasan y Sakura despierta en medio de todos los borrachos incluyendo a Shaoran, por eso prepara una bebida y luego que ve a Tomoyo le pide ayuda para preparar un traje para Yuko. Este es el regalo del día blanco para la bruja de las dimensiones y sorprendida por la calidad del vestido Yuko le agradece y le dice que podrá tener su ropa del reino de Claude regreso cuando quiera. Sin embargo Yuko advierte que el resto aún le debe un regalo por el día blanco. El tomo 2 entonces acaba súper tranquilo con la despedida de Sakura y Tomoyo y Kurogane prometiendo que regresará a Japón. ¿A qué mundo irán a parar Sakura y sus amigos? Eso lo descubrirán en el tomo 13. Por cierto, este tomo ya está disponible en México gracias al editorial Kamite y les recomiendo aprovechar los descuentos por cuarentena en su web kamite.com.mx. En este tomo tuvimos a los mismos personajes de la última vez y también reconocimos de inmediato a Yamazaki de Car Capture Sakura que estaba a punto de decir sus mentiras durante la narración de la competencia. Nunca cambia ese Yamazaki. Con este papel de comentarista también tenemos a Kisaki Tamayo de Angelic Layer y me preguntaron la otra vez si Kyle es un personaje de otra serie, pero en realidad este sí es un personaje 100% nuevo de clan para Tsubasa y él fue el malo detrás de esta primera competencia. Recuerden que en tomos previos vimos que el malvado Faye Wan-Reed planeaba tomar acciones y fue el falso Dr. Kyle quien le pidió la oportunidad de intervenir, no lo vimos por completo en esa ocasión pero sí que sospechábamos que se trataba de él. Ya desde el mundo de Hades sabíamos que no era una buena persona y recuerden que allí también intentó robar una pluma de Sakura. Y bueno amigos aquí acabamos el video de hoy espero les haya gustado mucho, no se olviden de dejar sus comentarios por aquí abajito y si les gusta Tsubasa suscríbanse al canal de Otaku Press y activen la campanita. ¡Nos vemos!